Hola chicos, comentario y bienvenidos a otro hermoso y fantástico con Alex. Y en este caso lo tenemos a Santi, que se llama Soy un guerrero, en el servidor de Latinoamérica Sur, en Oro 2. Y antes de olvidarme, por favor, toda la gente hermosa de Twitch te saluda. Y también mi querido amigo de streamer, colega Morocho, te saluda, re piola. Activar la campanita y suscribirte, loquita. Vamos nomás a lo que nos compete y lo que nos interesa, como le gusta a tu hermana. De nuevo, reitero, Soy un guerrero, sale plata, bronce, plata, plata, platino, ojo, y Oro 2. 25 puntos de liga, 69 victorias, 78 derrotas, 47% de tasa de victoria. Y veo que estuvo jugando un poco de todo, Mi Fortu, Maestro G, Warwick, Lissin, un poco de todo. Pero ahora arrancó a darle matraca al Moco Verde, a Zach. Así que bueno, sin más preámbulos más, vamos a su partida. Vamos a ver su email, por las dudas si pudo encontrar algo que me hayan mandado. Interesante nuestro querido amigo Santi, Santi Pereira. Hola Nick, ¿cómo va? Espero que bien. Te sigo desde el año pasado y viendo todos tus videos me ayudaron a llegar a Platino 2. Hoy en día me pasa que estoy estancado en oro y no puedo subir. Mi meta para este año es poder llegar a Diamante. Saludos, me parece excelente. ¿Y es posible? No es imposible realmente. Con el Moco podés llegar a lograrlo. Mi opinión más sencilla es sobre todo en el momento que esté disponible el análisis del Warwick que hicimos con Neko. Deberías ir a verlo porque es un campeón que tranquilamente te podría llevar a Diamante. Tranquilamente en menos de 60 u 80 o 100 partidas con Warwick tranquilamente. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Zach es un pick que está bueno porque aguanta un montón. Pero el problema es que si te empezás a quedar en desventaja o te empezás a quedar atrás, me empezás a pasar mal. Eso que hiciste ahí quizá para baitear fue medio tonto porque tus compañeros no te pueden ayudar. Un caza en el early game es uno menos básicamente al principio. O sea, no sirvió de mucho realmente la boluda que hiciste. Pero bueno, vamos a ver por dónde vas a arrancar y vamos a ver si te podemos aconsejar. Salió con réplica, demolición, condicionamiento, revitalizar después las botitas que se habilían mágicamente. Y Cosmic Insight, no me acuerdo cómo se dice esto en español, si alguien me lo quiere recordar estas dos runas en español. Después de los stats de runas, una quinta esencia de daño adaptable y un poquito de armadura y un poquito de vida. Lo que normalmente siempre veo, no está mal, pero normalmente siempre veo quizá son dos quintesencias de armadura, de perdón de vida. ¡Ay, Dios mío, estoy estúpido! De AP y una de armadura para rendir más en la junta. Pero no está mal esto, no tiene nada mal. Esto se llama Perspicacia Cósmica. ¡Ah, la mierda, boludo! ¡Alto nombre! Bueno, otra cosa que te quería recomendar antes de seguir con el análisis, Santi. Sí o sí, que te debería servir muchísimo y te ayudaría muchísimo realmente y te lo súper mega ultra recomiendo. Que capaz que ya lo viste, pero por las dudas lo recomiendo a todo el mundo ya que me estás escuchando ahora, Santi. Y recomiendo que veas este video, el mejor SAC de Corea Rango Número 5, que es de hace dos semanas nomás. Es un chabón que es OTP SAC y que subió a lo más alto en Corea solamente jugando SAC en cualquier línea. Recomendaría que lo veas a este huaso, porque este huaso la tiene atadísima realmente con respecto a cómo jugar el campeón en sí mismo. Más allá de lo que yo te pueda llegar a corregir en toma de decisiones. Y el macro, que es lo más importante también, que es lo que insisto en corregir. Porque vos podés jugar muy bien un campeón, pero si no sabés para dónde disparar, no sirve de nada. Sos un mono con un AK-47, ¿me entendés? Vas a lastimar a uno de los tuyos en vez de a los rivales. Lo ideal es ver ese video que voy a aprovechar ahora y te voy a pasar el link ya que estás en el chat. Ahí lo tenés, Santi. Aguárdatelo, por favor, como tarea. Mientras tanto seguimos nomás el análisis. Arranco Blue y después paso Zapo. Normalmente lo que ves siempre, si un SAC arranca en azul junto con el Lich de sus compañeros, es... ¿What the fuck? ¿Qué onda? ¿Te interrumpieron el clear? Se te va a perder el agro de eso y tenés que juntarlo con moquitos y así. Como decía, lo que más veo normalmente en un SAC jungla a la hora de jugar, digamos, o menos de nuevo reitero jungla, y arrancar por Blue, es... Terminás o estás por terminar de hacer el Blue y utilizás, ¿me entendés? El agro, utilizás, por favor, Río, deja de moverme la cámara. Utilizás un autoataque sobre el Gromp, ¿me entendés? O una habilidad sobre el Gromp, cosa de que ambos dos te empiezan a pegar. Terminas el Blue y después terminás el Zapo, cosa de poder acelerar más el proceso. Bueno, el Bolivar ahí te interrumpió el Zapo y se te retrasó muchísimo la jungla. Es muy importante también, Santi, que entiendas que el primer clear de la jungla es el más importante porque es una carrera de tiempo. Es una carrera contra el tiempo contra el otro jungla que limpia más rápido que vos, o más lento que vos, y ver quién va a gankear primero. Por ejemplo, porque si arrancaste azul, terminaste Zapo y después hiciste nomás los lobos, tenés que saltar a rojo y después buscar el Gank acá o Gank acá. O sea, gankear esto es imposible y gankear esto es imposible. ¿Por qué? Porque el pelotudo este, con Kassadin, mucho no va a poder hacer para cesear o frenar a la Ari para que no se escape, ¿me entendés? Fundamentalmente. Vos, antes de que arranque la partida, Santi, vos tenés que pensar ¿A quién mierda vale la pena gankear primero? Y si vale la pena gankear después de tu tercer campamento o, por ejemplo, saltar a tu siguiente campamento y seguir limpiando la jungla y acumular más vida, acumular más ítems, etc. ¿Cuál es la línea que realmente vale la pena gankear? En este caso, todas las líneas son malas para gankear, pero la que mejor veo y más posible para gankear es Jin, sobre todo la línea donde está Jin. Primero porque Karma lo puede dejar quieto, a ralentizar y es muy molesta. Y segundo porque vos te podés acoplar, digamos, a esa seguidilla de CC saltando con la E directamente y cayéndole encima a un campeón que no tiene movilidad instantánea más allá de su flash. ¿Entendés? O sea, de lo que yo pienso, realmente sería de lo mejorcito. Vamos a ver, dudo que la puedan matar a la Ari, pero vamos a ver si la podés matar. No es mala la intención, el problema es la ejecución. El hecho de querer ayudar a una línea que realmente caza en el early, no necesita ayuda, vos te tenés que concentrar en mirar. ¿Ves? Esto es lo que pasa. El hijo de puta este ya está gankeando una línea que sí él puede gankear. Lo van a ser regar, probablemente lo maten o le coman el flash. Este está full vida y lo light es engankeable. O sea, en el 1v2 no tiene sentido intentar matarla, salvo que esté muy bajo de vida. Y sobre todo cuando tiene la R ni hablar. Entonces, lo ideal, ¿me entendés? Es si ves al otro idiota en top, apretás el tab, ves que solamente hizo dos campamentos, supuestamente, como vos estás abajo y vos ya entendés que este pelotudo te va a robar todo lo que está arriba, salvo que no estés demasiado arriba, es limpiarle lo que está abajo y que él no limpió porque hizo dos campamentos. Ya, de nuevo, reitero, hizo dos campamentos porque cada campamento son cuatro niños y ves que tiene ocho de score. Entonces, si podés ver acá y hacemos trampa, ves que sacó el blue y sacó el red nomás. Si vos utilizás esa información a tu favor, te permite abrir un abanico de opciones. Por ejemplo, decir, quiero limpiar acá, limpiar acá, gankear acá, quiero limpiar acá, limpiar acá, limpiar acá y reventar a este pelotudo que está limpiando mi jungla. Le puedo ganar el mano a mano. Todas esas cosas tienen que tramitarse rapidísimo en tu cabeza y resolverlo rapidísimo porque mientras más tiempo te demores, más tus compañeros se van a morir, más la van a cagar y más te van a echar la culpa a vos. Por ejemplo, acá está totalmente pulleada la botlane enemiga sobre coso. ¿Es posible gankear? Sí, es posible. Podrías pegar la vuelta por acá atrás para poder gankear y esperar a nivel 3 de tus compañeros. También es posible. Pero no quedarte en el tiempo y ser proactivo. ¿Me entendés? Ese chiste de ser jungla es ser más rápido que tu rival. Fijate que el Garen ahora va a gankear y vos ni siquiera contemplaste la posibilidad de ir a buscar al Jhin que no tiene movilidad más allá de su flash. Una pena. Si hubieras venido acá en el momento que correspondía, mínimo le quitabas el flash al Jhin o mínimo se moría el Bolívar que no tenía flash. Pero esas cosas pasan y todo el tiempo, y yo te lo puedo entender, como que te concentrás demasiado realmente en lo que pasa en todas las líneas y decís, pero la puta madre, déjenme farmear tranquilo, se mueren cada dos por tres, son unos imbéciles. Y si bien en ese sentido tenés razón, vos también tenés que aprovechar y entender cuáles son tus oportunidades para poder ayudar a tus compañeros. Las líneas que vos podés gankear vas y das una mano y no es que solamente vas y limpias un campamento y limpias otro campamento. Chin Chao, después de matar a Garen, debería haber limpiado todo tu topside, mientras tenés tu lado top, vos habías arrancado por Blue y encima te demoraste para limpiar el rojo, te hiciste Blue, esto, esto, te pegaste todo una vuelta bárbara, no gankeaste nada, buscaste este cangrejo, perdiste un montón de tiempo en vez de haber sacado directamente esto, perdiste un montón de tiempo del Gromp, digamos, porque se te reseteó culpa de la karma y también culpa del Bolí, pero bueno, igual se te reseteó, vos no podías hacer nada para ayudar a la karma, más que hacer presencia, porque el Bolí literal lo mataba a los dos. Es literalmente este early en desastroso que estás teniendo y que tus compañeros están teniendo porque se vengan a gankear porque son unos imbéciles, es totalmente producto de que vos no podés balancear la partida. Con lo que yo dije hace un rato de ver las oportunidades, si vas a hacer los tres campamentos de bot, sobre todo el Gromp, como es el primer campamento que sacaste después de haber hecho Blue, va a ser el primer campamento que renazca, ¿me entendés? a partir del minuto 4, 4 y medio. Es el momento, más o menos dos minutos después de haberlo hecho, sale de nuevo ese campamento chiquitito. Y el primero que hiciste fue el Gromp, entonces sacaste el Blue, hiciste Gromp, hiciste esto, demoraste un montón, no sacaste el Red, solamente sacaste esto, le sacás Farman Chinchao, pero el Chinchao te saca dos kills, que él tiene ya la ventaja asegurada de primera sangre, ya vació, compró antes que vos y encima se está forzando el dragón, ¿me entendés? Sin siquiera tener prioridad de bot, y cuando tuviste la posibilidad de gankear bot, ni viste esa posibilidad, la anulaste, dijiste yo hasta el nivel 6, no gankeo, soy un Warwick. Para jugar así, prefiero Power Farm, prefiero que saques campeones como G o Warwick, porque con sac tenés la utilidad y la posibilidad de gankear nivel 3, hasta nivel 2 me atrevería a decirte, con tal de tener la E, ¿me entendés? Ahora Chinchao seguramente saque el dragón, sí señor, llegas tarde al baile y gasta Flash, adiós. Literal, te están pelotudeando por todos lados, pero esto, ¿sabés por qué? No tiene que ver con el pique, tiene que ver con la forma en la que vos jungliás. No sabés jungliar agresivo, ni rápido, ni cliviar rápido. Todas esas cosas, ¿sabés cómo se aprenden? Santi, más allá de este análisis, se aprenden viendo a profesionales a hacer bien el trabajo y prestando atención a por qué hacen las cosas como las hacen. Fundamental, porque no es el cómo, perdón, no es el qué, campeón, es el cómo se juega ese campeón. Fíjate, todas las cosas que te estoy mostrando que vos no estás viendo. Ahora, cuando está tambullado así, lo mejor hubiera sido usar el enter revelador para saltar con la E desde atrás y sorprender al Jin, pero bueno, Jin tiene Flash. Esperá, esperá, esperá que se acerque. Ahora sí, bien, excelente. Quizá un poquito de más, Karma retrocedió, no ayudó, pero no fue mala la intención. Quizá esperaste un cachito de más, pero bien, igual. Fue buena la intención. Se murieron igual los pelotudos, pero fue buena la intención. Aparte, lo lindo también es la pasiva de Zack, que más o menos tenés ese seguro de vida de que, aunque te maten, podés revivir. Para la gente que no sepa, Zack tiene como una especie de alita, y eso es otra cosa que te quiero aclarar, por favor, el smite rojo no hace daño, solamente añade daño a tus autoataques. Zack, cuando tiene como una alita, digamos, esto lo voy a volver a mostrar, y Anivia también la tiene, ves esa alita que tiene arriba, ¿me entiendes? Del nivel, digamos, en la barra de vida, esa alita, digamos, eso es lo que indica que va a revivir el campeón, en particular. Eso está bueno para que lo sepa, porque mucha gente todavía no lo entiende. Creo que cada 4 minutos o 5 minutos, tiene 5 minutos de CD, tiene la pasiva de Zack. Si a los enemigos les aparece esa alita, si mal no recuerdo, con Angel Guardian también aparece la alita. Contra Anivia también aparece, si. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Buen gang. Una vez que Kazain está a nivel 6, ya es buena idea ir a ayudarlo. Limpie, limpie, no dude, si no sabe qué hacer, farmee, por favor, primera regla en la jungla. Siempre pensa esto, y esto quiero que te lo grabes en la mente. ¿Qué línea tengo que ayudar? ¿La línea que va perdiendo, o que tiene las de perder, o la línea que va ganando, y tiene las de ganar? Con tiene las de ganar me refiero a, vos sabes que una línea en general, y esto va también por la experiencia, vos sabes que una línea, un campeón en general, le va a ganar al otro, en términos generales, debería ganarle al otro, y vos sabes que tiene la ventaja. ¿Qué línea ayudás? Porque este es un problema que tiene en la jungla, en general. Por ejemplo, Gara en este momento está escribiendo, eh, jungla, repor, narigón, culiao, la huega, chucha, fome, ¿por qué no me ganqué ahí, weón? Y qué sé yo. Monteado, directamente. Porque él no entiende, que para ganar la partida, no hay que gankearlo a él, hay que ayudarlo a Kazein, y hay que ayudarlo a Vayne, que son campeones de late, quienes necesitan escalar. Si vos les das de comer, asumí que son bebés, ¿me entendés? Son bebés que vienen extraños a querer patearlos. Entonces vos tenés que elegir qué bebé tenés que salvar. Al bebé negro y feo, que no lo quiere nadie, ¿me entendés? O al bebé lindo y blanco y bonito, ¿me entendés? Que va a ser tapa de revista, de ojos azules. Vos tenés que elegir a quién querés salvar, ¿me entendés? Hay excepciones a los casos, y hay excepciones en los cuales vale la pena ir a salvar al bebé feo, ¿me entendés? Pero siempre conviene apostar al caballo ganador para poder ganar la partida, y eso te lo quiero, que te lo grabes realmente a fuego, y por eso tiro esos chistes de humor negro para que se te grabe a fuego, porque realmente vale la pena. Mirá, quisiste ayudar al Garen, ¿y qué pasó? Te culiaron, y te diste un asesinato doble. Garen ya iba a 0-2, la torre ya iba a caer, lo mejor que podían hacer era defender la torre, y listo. ¿Qué podías hacer mejor? Ayudar a la Vayne, matar al Jhin, que no tiene flash, y volver a gankear la línea, que no tiene flash, por ejemplo, o reventar a la Ari junto con el Kzai. Esas cosas que explico son clave, amigo. Grábenselas. Grábenselas en la mente, pero bien en la mente, bien grábenselas, bien fuerte, chabón. Es muy importante eso que les estoy diciendo. ¿A quién vas a ayudar? ¿Me entendés? Porque no podés ayudar a las tres líneas, no importa qué tan bueno seas, no podés estar en las tres líneas al mismo tiempo, y menos en solo que son unos imbéciles y no saben ganar sin ayuda del jungla. O jugar 2v3 o 1v2. No saben. Yo me canso de jugar 1v2 en midlane, y no me ando quejando. Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No me quejo. Me quedo calladito y no le digo nada. Jungla, si quiere, viene. Si no, no viene. Chao. Lo que hago para el jungla es dejar warcitos y ayudarle con el control de la visión para hacerle su trabajo más fácil. ¿Me entendés? Pobre el jungla, boludo. Si tienen que fumar realmente acá, da estúpido. Bien, le forzaste la R, ya era suficiente retirarse. No hace falta dejarte que te gaste toda la vida, ¿no? Garen ya está perdido top lane hace rato. Hay que ignorar a Garen. Y hay que buscar lo mejor acá abajo. Mira el chinchazo. Oh, por Dios. No, no, míralo. No, no. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, por favor? ¿Vieron eso? Díganme que vieron eso. Díganme que vieron eso. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. Acá nadie me ve. Ja, ja, ja. Ups. Creo que me vieron. Creo que no. ¿Me quedo quieto o no me van a ver? Chan, 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 chan. Ups. Misión fallada. ¿Qué pelotos? Ese guaso te está ganando, chavos. Me está cargando, boludo. No se sabe quedar al borde del bush. Y ese te está ganando, boludo. Qué horror, culo. He de casa y se soleal a Ari. Esas cosas las tenés que tener en cuenta. No podés iniciar el dragón, Kassin está demasiado bajo de vida. Lo persigue el chinchado. No lo podés ayudar a Kassin. Ya es tarde. Lo mejor que pudiste haber hecho era pushar medio o robarle la jungla al chinchado para castigarlo. Das vuelta, das vuelta, das vuelta. ¿Qué hiciste los últimos dos minutos de partida? Veamos. Volvamos un poco en el tiempo. Quiero verte dónde estás. Estás nivel 7, ¿eh? Mirá dónde estás, ¿eh? Quiero que veas esto. Gankeaste a la Ari. 11-21. Brom. 11-46. Seguí nivel 7, ¿eh? Vos estás viendo la vuelta que estás pegando, ¿no, Santi? No te das cuenta de esto cuando estás jugando, ¿no? Acaba de pasar literalmente minuto y 20 segundos. Seguís nivel 7. No subiste ni un poco de experiencia. No robaste jungla. No gankeaste bot. No forzaste dragón. No ayudaste al Kassadin. No hiciste absolutamente nada. Te gusta pasear en el río, boludo. ¿Cómo le vas a ganar mano a mano a un chinchado solo? ¿Sos loquito vos? Deberías haberse ido farmeando. Deberías dar vuelta en el río. Al Jhin, al Jhin. El problema es el tiempo que tarda en revivir Zacra después de copiar la pasión. Y ahí cae el Ari. A correr nomás. Una decisión mala atrás de la otra, realmente. Eso fue esta partida. Y esto no te pasa a vos, Santi. A él le pasa a mucha gente. No saben reconocer la condición de victoria. No aprenden de sus errores. No saben que cuando están en desventaja tienen que robar jungla. O mínimamente. O sea, si robar jungla me refiero a cuando el Jhin Shao lo ves en el mapa y está persiguiendo a otro. Y no lo podés ir a jugar porque sabés que no tenés el daño. Ni siquiera sos tanque. Ni siquiera podés aguantar. No apoyar líneas que pierden. Seguir limpiando. Seguir farmeando. Seguir escalando. Apoyar líneas que pueden ganar. O que son volátiles mínimamente. Y que sabés que si los gankeás y los ayudás. Rinde una banda. Ir contra el Aoi en este momento es un suicidio. Esto es totalmente culpa tuya. Y es pésimo de tu parte. Pero bueno. Después de esta partida vas a prender, ¿no? Acabas de matar a Garen. Y casi te suicidas. Qué barba, ¿no, no? Lo que podés aprender solamente con un análisis. Déjame enfocar al Zack. La concha de tu madre. Insisto, como tarea veas este análisis de nuevo y también veas... La partida del Zack Jungla. Insisto en que lo veas. Tenés más farm que el Jin Chao, pero de pedo lo alcanzaste el nivel porque él participó más en las kills. ¿No ves que está guardeado ahí, culio? O sea, te ven. Mira. ¿Qué? 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 Ahí está. Ah. Ah. Casadin es tu única esperanza En esta partida realmente Y el problema es que no sé si Que tan bien puede llegar a jugar un Casadin en oro 2 Una Vayne en oro 2 Sé el problema, Saki es un campeón de utilidad Para asistir a las líneas fuertes Y darle ventaja a las líneas fuertes Controlar el mapa, sacar algún que otro heraldo Con la ventaja que pronunciaste Sobre todo sobre tus propias líneas Por ejemplo si priorizas Mitten No en el early pero después de nivel 6 Das una mano, una mejor ruta en esta jungla Por ejemplo y una mejor solución Para esta partida Sobre todo para que no te rompan tanto el orto Y esto alguna vez practicarlo Santi Y escuchame muy bien lo que te estoy por decir en este momento Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora Santi Sos red side Y tienen que ser estas las condiciones Salís del lado rojo Venís por acá Dejas un jugarcito común Vaqueás, ahora te voy a explicar por qué Sacas el lente revelador Volvés directamente acá Una vez que tenés el jugarcito este acá Te va a indicar si te van a invadir o no Excelente Perfecto No invade nadie Sacas el rojo con el Garen Lo dejas al Garen que haga su magia Contra y lo light Que va a perder, va a ganar Lo que sea No es responsabilidad tuya Una vez que haces esto Caminas todo hasta acá Haces lobos Haces azul Haces gromp Si tenés la posibilidad Clavas un gank acá Si estos están empujados Si no están empujados Por ejemplo la botting Como siempre pasó De que tuvieron empujados siempre Porque sabés que la bane No va a tener prioridad en el early game Contra un yin Por ejemplo Bajás, 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 bajás Utilizás lente revelador Para ver si hay guarcito acá O hay guarcito acá Saltás Ganqueás Matás Forzás flash Volvés Cangrejín Baqueás Comprás Comprás Volvés Una vez que compraste Limpiás Limpias Ganqueás Limpiás O limpias Ahí tenés resueltos Los primeros 6 minutos De la partida Literalmente ¿Por qué te dije arrancar en red? Para hacer así Y priorizar bot De primer gank En nivel 3 Vos arrancaste blue Primer gank En top Pero ni siquiera lo hiciste ¿Entendés? O sea Es importante entender Por qué tenés que arrancar De cierto lado O lado de la jungla Ay, qué rico café Oh shit Oh shit Van a tu casa El problema Es que como vos hiciste Cualquier cosa Por todo lado En todo lado Terminó siendo un desastre La partida No gankeaste una mierda Y cuando gankeaste Cuando te necesitaban No estabas Cuando gankeaste No te necesitaban Como algar en el top Y diste doble kill Básicamente hiciste Todo al revés En este game Pero es un buen ejemplo Esta partida Para que aprendas Realmente Cómo hay que junglear Y sobre todo Cómo jugar sac Y mi recomendación Si querés realmente subir No juegues 20 líneas diferentes Y 20 campeones diferentes Jugá un campeón Y jugá solamente dos líneas Y listo Si no te sentís cómodo En la partida Por ejemplo Viendo el draft Arrancás Y decís Listo Dogeo No me siento cómodo Con estos picks Que tenemos Dogeo Son 3 puntos Nada más de liga Una sola vez Que doyes al día Ya te sirve Esperás un buen rato Y tirás kill de nuevo Realmente es lo mejor Ser inteligente A la hora de rankear Si realmente querés subir Y estar al 100% A la hora de jugar Porque si no Boludo Si no No hay que se pueda hacer Realmente Vas a perder Estás condenado A la mediocridad Si no corregís Todas estas cosas Simplemente es la verdad Heraldo para el otro Ni siquiera lo invocó Va a tratar de limpiar todo Mínimamente Fíjate que te saca Un nivel de chinchado Hizo muchísimo más Que vos en el early Gankeó mucho más De hecho Hizo una ruta Muy mala O sea Hacer sus dos campamentos Sus dos buffs Y fue gankear top primero Porque su línea Tenía prioridad Leilolai Le gana Garen Él lo hizo bien Y dio la ventaja Es el primer minuto Cosa que vos No supiste hacer Ese es el problema Ya está Ya está perdido Remontar esto Es casi imposible Y más con el campeón Con el que estás Porque si estuvieses No sé Jugando a algo Que pudiese matar Un carry mínimamente Y que si te llevas Muchas kills Carreadas Que Sack Si se lleve muchas kills Lo único que va a hacer Es ser más tanque Y aguantar más Pero no va a pegar más Realmente O salvo que Tiren un montón de shutdown Y dropeen una banda En la partida También es posible ¿Sí? ¿Se les escapa el volley? ¿Lol? No ¿Cómo me pica el naso? Debería dejarle Meterme tan merca De tanta mala calidad Con el tema de la Q Siempre tenés que aprovechar Un guard enemigo Un minion enemigo Siempre algo para Hacer que No se choquen No te lo he visto hacer Ni una sola vez En esta partida Es como que Realmente Dijiste Bueno Vamos a probar Sack En Ranked No lo voy a practicar En Normal Ni nada Lo voy a jugar Porque bueno Me pinto hoy Porque vi un video De Nico del Bomba Jugando Sack Y bueno Qué divertido Así no es Papu Me voy a buscar Alguien No sé Si es una muy buena Decisión Mirá el salto De Sack De acá Hasta ahí Chabón Qué asco Qué fucking asco Por Dios De acá Acá saltó Mirá eso Mirá la distancia Que recorrió Por Dios Qué fruta Boludo Ese rango Es estúpido El rango Que tiene Pero posta Sí De una torre A la otra Está jugando Urf Boludo De una locura La cantidad De distancia Que recorre Algo se están recuperando Si bien seguramente Van a terminar Sacándoles el dragón Sí Tercer dragón Por el equipo rojo Alito Se han recuperado Lo mejor que pueden hacer Es intentar guardar La jungla O sea digamos Su propia jungla No dejar que los picapeen E intentar que ustedes picapeen Algo Para que Kaze Pueda pegar O Bain Pueda pegar Y sobre todo Si te vas a tirar Fijate si tenés una torre Atrás que te está cubriendo O tenés campeones Atrás que te van a ayudar Se lo mandó el Garen Jhin pega gratis Tu trabajo como jungla Hiper molesto Y super ganquero Es Constantemente Un char de las bolas Y no dejarlo ser Saltarlo siempre Con la E También podés adoptar Un playstyle Más defensivo Y aguantar Digamos A los carries Y hacer peel Pero lo ideal Para saque Es iniciar Y mandarse En medio del quilombo Y dejar que tus compañeros Peguen por vos Que vos va a estar ahí Para absorber daño Siguiente item Parece que va a salir Una torne No está mal Quizá un visage Haría muy bien También Pero no está mal Una torne Sobre todo Un randuinse Estaría muy bueno En contra del hijo de puta De Jhin Realmente muy bueno Visage Sería clave Para saque Escobre para saque Realmente Por las curaciones Que da item Extensión Mágica Y vida Exagerarla Con un liandry Es posible Pero solamente Se va Muy fit Si te soy honesto Me gustaba mucho más La R nueva De saque Que la R vieja Que se la volvieron a poner Era mucho más divertido Ver un saque Que se hacía chicle Y traía a un campeón rival Hacia el medio del quilombo O sea Era muy bizarro Estaba buenísimo eso Nunca entendí Por qué lo Por qué lo volvieron a cambiar Tipo eso Está recuperando el Cazan Está recuperando la Vayne Hay que jugar para Vayne Literalmente esta partida En Cazan El equipo rival La está cagando duro Quizá pueda llegar a ganar Pero no va a ser Gracias a vos Vos hiciste absolutamente Todo mal Lo mejor que podés hacer Santi También te voy a aconsejar A vos y a toda la gente Que me está escuchando En este momento Cuando tengan una mala partida O estén haciendo las cosas Como el culo Dígnense mínimamente A dejarse carrear Contribuyan con la visión Ayuden con los objetivos No derren los smites Ayuden a los compañeros Que si están rindiendo bien En la partida Si realmente Tienen ganas de ganar Déjense Carrear ¿Me entendés? El otro equipo Lo está cagando Porque no paran de ir medio No splitea nadie No aprovechan Que Yolai Puede splitear Siempre termina Estando sola Contra todo el mundo Mirá que ni siquiera Respetan la distancia De la R Yolai Jin acaba de matar A Kazadin O sea Están haciendo Los dos equipos Las cosas como el culo Pero bien Como el culo Este elo Básicamente Es un tiro al aire Si vos no sabés Hacer bien las cosas Y no sabés Llevar bien la ventaja Y llevar bien A tu equipo Hacia la victoria Tenés que ser El Che Guevara Del lol Hasta el victoria Siempre Tratando mal A las mujeres Como todo jugador De lol Y discriminando A los homosexuales Como todo jugador De lol Visage Diría fundamental No sé que mierda Te estás armando Pero Visage Es core en sac Tipo Sacarte Si o si Apariencia espiritual Beneficia mucho Las curaciones Que tiene sac Resistencia mágica Que hay AP Del otro lado No es que no hay Y Sobre todo La vida extra Que da el item No podés No tener esa resistencia Uy Lo picapearon En casa Que bien Que le salió El boli Chao Que mal esto Dios Con lo justo Se va a hacer Warmog Seguramente Pero Es una mala idea Y esto De que te salís De la boca Del lobo Y te volvés A meter También No es muy Inteligente De tu parte Merecés Que te maten Acá Hablando mal y pronto Merecés morir Quedarte tanto tiempo De más Y no irte Cuando tenés Que irte Es muy Perigioso Gracias a Dios Estaba la karma Y lo light Tirando todo top A nadie le importa Cuarto dragón Y va a salir El dragón Ancestral Pero lo van a impedir Gracias a que Ningún equipo Se lleva el cuarto dragón Todavía Halo Halo Top cae No sé Si caza Bien puede Contrair lo light COVID-19 COVID Se llama el estupido Joder Qué tinte estupido Joder Joder A melee El caza Muy inteligente Caza Muy inteligente Vamos Vayne Oh Shit Buen flash Buena reacción Perdón Perdón Me contagié Del caza Lo que tiene que hacer Ahora el equipo rojo Es tratar de extender La partida Picapear gente Mal parada Que saque Enganche al Jin Y no lo deje jugar O sea Es lo que tiene que hacer Ahora el equipo rojo Vamos a ver Si lo pueden hacer Pero Dudo mucho Y proteger Sobre todo A la Vayne Más que nada Esta partida Ya se debería haber terminado Cerrat Gracias a Dios El equipo azul Como estamos en el ojo No la saben Cerrat Qué lástima Que no aprovechaste Tu vea Ari con Banshee El segundo ítem Se puede ser Más puto Boludo Ir a buscar Todos la Ilolai No es buena idea Salvo que tengan Heridas graves Para ella Lo que se va a curar Bueno Todos top Les van a hacer Split Parece que no les importa Que les van a abrir Un inhibidor Inician igual No es muy inteligente De su parte Piensa que Garen Puede defender todo Vanicia en contra De la Ari Ahí se recopó Garen Está aguantando Lo imposible Qué mierda Te armaste Garen Chao Haberte sacado Un Visage Acá hubiera sido Mejor Para priorizar Las curaciones No está mal Warmog Pero realmente Créeme Que aunque sea El Jhin El que pega En vez de una Torme Un Randuin Para ignorar Básico Todo el daño crítico Que te iba a poner Un Visage Hubiera sido Muchísimo Mejor Realmente A la larga Es un quilombo Esta partida Es un desastre Y lo la hay Spliteando Esta otra También Es solo Cube O sea Literal Es solo Cube Es todo solo Cube Es un máximo Splendor Cada uno Hace cualquier Cosa Literalmente La ven Que se queda Farmeando No le importa Si la va a venir A buscar La Ari Saca Que hace El imposible Para defender El empujo En top Cualquier cosa La partida Fue el Nashor Lo que les dio La posibilidad Inclusive De Digamos De De mantener A flote La partida Si no Se perdía Esto Te pego el Kassain Van a quemar todo Para buscar El Bilolai No Perdón El Kassain No El Kassain Ya venía El Garen Le van a dar Una traca La ven Que se pone A Melee En contra El Bilolai Y muere Aplastada Por los Teltas A Melee Se puso Lástima Porque está por salir Ahora el Nashor Una pena La necesitaban Para hacer El Baron Todos persiguiendo El Top Laner Mientras está por salir El Baron Y la Vayne Fue totalmente Aplastada Por los Tentáculos Como esas cosas Que vos ves De Genta Ahí Ahí por ejemplo Pudiste la toco Al Ward Exactamente Ahí está Bien Ahí Aguantando Por el Karma Excelente No lo vas a matar Al Jhin Pero lo vas a matar Listo Corre nomás Lo lindo de Warmok Es salir de la TF Y volver a entrar Full vida Reciclas una banda Realmente Y la cantidad de tiempo Que podés estar En una pelea Bueno Moregoli Jhin sigue peleando Gratis Dedicada a hacer Peel Lamentablemente La Vayne Que era la que ponía El DPS Si era el Kassadin Malva del Kassadin No está Probablemente Esto sea Nashor Para ellos Vamos a ver Si se la van a jugar Ahora vuelve a Vayne Hubiera sido Mejor esperar A la Vayne Ahí viene Vayne Se va a comer El Charm directo Se muere inmediatamente Una pena Y vos también Ahí lo ideal Hubiera sido Esperar al Vayne Y saltar en contra De los carries ¿Me entendés? Cosa de que no le peguen A la Vayne Y te peguen a vos Absorber el daño Por la Vayne Y que la Vayne Pueda pegar gratis Pero bueno Pasan que cosas Y Lola iba a tirar El niño de top Casa Y no la puede frenar Fue como Hola chau Cuarto dragón Para el equipo Nomás azul El problema Del cuarto dragón Es que es un arma De doble filo Porque sale el ancestral Y si te matan a todos Y el equipo rival Te saca el ancestral Ay papi Agarrate Jodido el tema Vamos Vamos Va a buscar Renovins Ahora De nuevo Cero resistencia Mágica Está una Gargola Hubiera estado buena Randuinse En vez de Tormail Visage En vez de Warmog Gargola tirada Como 6000 de vida Quizás más Se les empuja Se les empuja todo Deberían forzar Nayor ¿A dónde va La Vayne? Es Nayor Mi amor El mínimo El mínimo amenazal con Nayor O iniciarlo directamente Vamos a ver Si le salta al Gino ¿No? Y campean en esto Ya es suficiente No hace falta seguir Es Nayor Se les puse a todo top Así que tienen que resolver Esto rápido Yo me la jugaría a terminarlo Y si vienen Pelear Pelear Jhin se posicionó Muy atrás Muere la Ahri Va a morir La Yolai No estuvo mal Tu R ahí Nayor El set no más Y a defender No sé si llegan a ganarla Y ni si tiran Pero Yo directamente Iría a tirar top Ya que el inhibidor De top está caído Directamente iría De a todos juntos A tirar top Por último Lo mando a Galen a bot O a Kassan y no bot Igual el tema es que Yolai no la pueden frenar Si no hay más de una persona Ese es el problema O sea Lo ideal sería Ignorar a Yolai E ir todos top Y tirar Por tener Nayor Tenés prioridad de push Y empujás Y tirás todo Ya tenés para Randuin El red sería mejor Dejar solo a la Vayne Pero bueno Van a ir todos bot No vas a resetear Para Randuin Te le mando el Galen Mata a uno No estuvo mal No podés molestar al Jin Pero a alguien sí Está chinchado mínimamente Si querés dar pill Molestá al Jin No molestes al Voli El Voli no debería poder matar A la Vayne Ahí focusieron como el Orto Lo ideal hubiera sido Intentar reventar a Yolai Qué teamfight de mierda Boludo Cómo va a ser Para defender esto Te pegue a Yolai Karma puede baquear Pero no sé si defiende Ese push Y Jin si puede defender Ese push O sea El problema Fue ahí Que literal Te pusiste a A tratar de pelear Contra la misma nada En vez de ir todos juntos A un solo objetivo Por más que se dile like Y La Vayne muere Y no la podés proteger Porque le pegas al Voli Y no al Jin Y el Voli no tiene daño Para matar a Vayne Pero Jin sí Ya lo vimos Qué TF de mierda Qué pena Decí que ya respawneé El inimidor Vamos para largo Muchachos No, no Te pegue Garen No se muere La culiada Nadie tiene herida grave Por Dios Qué oscura Dios Chinchado la caga Dentro de todo También tenés que entender Qué hiciste Vendiste los ítems Y no sacaste Randoins Qué carajo Hiciste Juliado Eso sí fue Trolearla Bueno Es ir a ganarla Ahora o nunca Hubiera sido mejor Que termine el Randoins Antes de que lo venda Y que después Saque otra cosa Sin terminar No tiene mucho sentido Eso no Ya estás tirando La E Para cualquier lado Se notan La desesperación Te puede El jean pega gratis Pero no le alcanza el daño Gracias a Dios Como decía hace un rato Realmente lo mejor Que podés hacer Es dejarte carrear Ayudando a los compañeros Que realmente Si van a hacer la diferencia Tanqueándote Normalmente hacer Una barra de vida más Protegerlos Absorber el daño Por ellos Y hacer lo máximo posible Que estés en tu capacidad Para poder dar vueltas El game Si solamente Santi Esta partida No la merecías ganar No hiciste ningún mérito Realmente para ganarla Te equivocaste En 45 mil Oportunidades Y todo lo que te dije Lo vas a tener que volver a ver Por las dudas Y si te pasa algo Para corregirlo Y realmente Para empezar a jugar Como corresponde el gol Para poder subir Y no estancarte En esta lida de mierda Como siempre Mi nombre es Nico del Bomba Y nos vemos en Diney Y nos vemos en Diney Y nos vemos en Diney